El canal del Orgullo Nicaragüense, pionero en producción nacional, renueva su programación en este 2018, con una variedad de formatos de entretenimiento e información. A partir de este 5 de marzo a las 8 de la noche en su pantalla, podrá disfrutar de un programa donde el escenario será al interior de un carro, un formato novedoso que busca entretener a nuestra audiencia. Es un programa de entrevistas pero en un vehículo y no es como la típica entrevista, es un poquito, queremos saber más de lo íntimo de las personas, que es lo que les gusta hacer para divertirse, que música escuchen, incluso si podemos cantar. Es una entrevista alegre, divertida, amena, fuera de lo normal, fuera de los estudios de televisión, fuera de lo aburrido. Manejando con Douglas es un formato novedoso en nuestro país que busca relajar a los personajes de nuestra sociedad. Para la producción se ha convertido en todo un desafío. Estamos manejando con Douglas, es un programa en el que contas una historia de vida, la historia de vida que la gente no sabe de personalidades del ámbito político, económico, social, cultural. Mantienen una agenda apretada, son gente que digamos que mantienen el 100% de su tiempo ocupado. Entonces es como convencer a esa persona para que tenga un chance y conocer el otro yo, como te decía inicialmente, del entrevistado, para que el televidente pueda conocer la otra parte, la otra faceta, digamos, de, por ejemplo, de un José Adán Aguerri, de una Chantal Acayo, la actual Miss Nicaragua, Guillermo Jacobi. Y entonces la idea es poder conocer más allá y más a fondo a este tipo de personas. Dos rostros jóvenes ya conocidos serán los encargados todas las mañanas de contextualizar los hechos más relevantes que son noticias a nivel internacional. A partir del 12 de marzo a las seis y media de la mañana los puedes sintonizar. El contenido que vamos a abordar es, vamos a estar realizando un análisis de los temas que están teniendo mayor relevancia en el mundo. Entonces voy a estar acompañado por mi colega Héctor Rosales, quien tiene ya una experiencia vasta en el mundo de la televisión. Tendremos noticias internacionales que destacar y sobre todo que debatir y esa es la propuesta que nosotros tenemos. Es un reto para mí ahora, he estado en noticias durante 12 años, he hecho turismo también, pero ahora es una faceta nueva. Y creo que estoy apoyado por un gran equipo como Jimmy Romero, que también ha hecho programas de opinión. Entonces estaremos combinando parte de la profesión de nosotros dos para poder transmitir un mensaje directo y conciso y sobre todo crear un poco de debate con los televidentes. En Contexto se transmitirá a las seis de la mañana todos los días. La picardía, alegría y buen humor contagiarán todas las noches la pantalla de Voz TV, con el programa Ellas Son Así. Con las presentadoras Cristina Silva y Marta Moreno, los temas sexuales que han sido vistos como un tabú serán abordados desde un punto de vista educativo. Si somos unas bandidas y que hacemos de todo, no lo duden que hacemos de todo. Todos los días de ocho y media a nueve de la noche, hablando de temas tabú, infidelidad, erotismo, sexualidad y de muchas otras cosas más. Tendremos muchos segmentos diferentes dentro del programa y, por supuesto, el humor, que no puede faltar. Espérennos. Para nosotros es un desafío muy grande como producción porque el primer programa de este corte que tenemos dentro de Voz TV Canal 14. Pero sí es muy interesante porque es una propuesta, como te digo, diferente. Vamos a abordar temas que tienen que ver con educación, con el rompimiento de estigmas de género, ¿verdad? Tan común en la sociedad nicaragüense, en todos los estratos sociales. Vamos a hablar sobre sexualidad en general, ¿verdad? Y también abordar transversalmente lo que es el empoderamiento femenino de nuestras mujeres nicaragüenses, pues que tanto necesitan sobre educación sexual reproductiva. Voz TV reafirma su compromiso con la sociedad al incluir en su parrilla de programación temas inclusivos con enfoque de integración que ayude a superar las barreras de la discapacidad. Será de media hora. Este programa va a estar incluyendo a todas las personas que cuenten historias para que inspiren, sobre todo para los demás. Un programa de inclusión que tiene que ver con esos espacios para personas con discapacidad que también tienen los mismos derechos que todos nosotros. Será el primer programa en Nicaragua en el que los principales protagonistas serán personas con discapacidad. Gabriel Cuadra, su conductor, a lo largo de 30 minutos nos presentará tres historias entrelazadas que nos inspirarán. Panorama 360 es un programa de análisis de hechos importantes ocurridos en la semana que busca combinar las nuevas tecnologías de la información. Edgardo Pinel estará al frente de la conducción de este espacio que se transmitirá todos los lunes a las 9 de la noche. Vamos a tener dos formatos que nos ayudan a hacer una diferencia con los diferentes programas de opinión que hoy día existen en el país y eso tiene que ver con el tema de utilizar las nuevas tecnologías para acortar distancias. Vamos a tener oportunidad de entrevistar a los profesionales que durante la última década se han formado fuera del país, jóvenes profesionales, especialistas de alto nivel que son nicaragüenses, que están en el extranjero y para eso vamos a recurrir a las nuevas tecnologías como el Skype para poder hacer entrevistas vía Skype. Esto implica que estamos obligados a conseguir invitados no solo nicaragüenses, también internacionales que aporten muchísimo al contenido del programa. Y con respecto a los invitados, un reto es conseguir invitados jóvenes. Sabemos que hay muchísimos jóvenes que se han preparado en determinados temas y que pueden aportar muchísimo. Estos cuatro programas es el inicio de una renovación que durante todo este año usted podrá disfrutar en la pantalla chica de Voz TV y por las diferentes plataformas digitales. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV.